El 26 de septiembre marcó un momento histórico para Cuba ya que se coronó a Marianela Cheta como Miss Universo Cuba 2024, siendo la primera representante del país en participar en el certamen Miss Universo en 57 años. Esta victoria no solo simboliza el regreso de Cuba a uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, sino también una celebración de la diversidad y del espíritu cultural de la isla. Durante la competencia, las participantes desfilaron en pasar el en trajes de baño, vestidos de noche y enfrentaron la etapa de preguntas. Marianela, originaria de la región central de Cuba, se destacó en todas las fases obteniendo el título. La organización de Miss Universo destacó la importancia de este regreso, resaltando que Cuba está lista para mostrar su herencia cultural y su indomable espíritu al mundo. El regreso de Cuba a Miss Universo genera gran expectativa entre los fanáticos de los concursos de belleza, ya que este país ha estado ausente por más de cinco décadas. Marianela tendrá la responsabilidad de representar a su nación en el escenario internacional, llevando consigo la esperanza y el orgullo de todo un país. Gracias por ver el video. Gracias.